Castillo Edificio o conjunto de edificios rodeados de murallas, fosos y otras obras de fortificación, construido generalmente en un lugar elevado y estratégicamente situado para la guerra. Parte de la cubierta alta de un buque entre el palo trinquete y la proa. Antigua máquina de guerra en forma de torre de madera que se colocaba sobre elefantes. En algunos escudos de armas figura que representa una torre o varias unidas por muros. Suscríbete y dale a like para más vídeos.